hola queridos amigos nos encontramos aquí en el parque de esto es un pueblo que se llama enfield en la ciudad de londres vamos a hacer unas pruebas con él con el mavic mini el drone que ya hace poco lo he sacado así como en las en el facebook lo he subido también en youtube del drone que he comprado y he venido haciéndole pruebas y he venido como probándolo y viendo la duración de las baterías viendo qué accesorios se pueden comprar y bueno aquí lo tenemos aquí tenemos que la caja a donde viene oficialmente que en el paquete viene sólo cuando uno compra la versión normal viene solamente con una batería creo que yo yo pues como para tener al menos casi una hora de vuelo he comprado otra por aparte y pues si quiero compro muchas más también he comprado unas antenas que supuestamente dicen de que pues tiene como más alcance el drone pues por ejemplo hoy que estamos en este parque que en sí es algo grande entonces vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar y cómo podemos hacer también tenemos de que compramos como unos protectores para las para las que por decirlo para las patas que va a ser de que el drone quede un poco más levantado entonces nos va a ayudar como por ejemplo si tenemos en una zona de de pasto o de rocas o de algo así parecido entonces va a ser como pues va a proteger un poco más el drone las hélices no se van a no se van a que no se van a pesar a chocar con el pasto o de pronto a romper con alguna piedra o algo también tenemos viene un paquete de un paquete de que se llama landing que es a donde el drone pues lo vamos a cuadrar y lo vamos a organizar para para que él aterrice y despegue desde este lugar entonces tengo así como varias cosas que nos pueden servir también por acá a un lado a ver si me puedo mirar por acá también a un lado tengo lo que es la gopro que esta pues nos va a ayudar también para hacer las tomas aquí al lado del drone y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.